Atención motina a esta hora en la cárcel de Barranquilla, ¿qué es lo que pasa? Bernardo, buenos días. Hay momentos de tensión, Juan Eduardo, con los muy buenos días para usted y para los televidentes que están en este momento en la sintonía 6 y 9 minutos de la mañana y se registran en este momento disturbios en el interior de la cárcel distrital, el bosque de la capital del departamento de Atlántico. Lo que vemos es el movimiento de ambulancia, varias personas heridas al parecer en enfrentamientos entre dos pabellones. Ya se encuentra en este momento, en este punto, la Policía Nacional, ha llegado el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Esta es una cárcel que tiene vigilancia privada, pero también hemos visto a personal del INPEC que ha llegado a esta zona. La ambulancia que ustedes observan, que está mostrando nuestro camarógrafo Jorge Fil, se acaba de subir con uno de los internos con una herida en el cuello. Una herida que le causó estos enfrentamientos, señala que son al menos unas 10 personas que han resultado heridas en este sector. Señora, usted que está aquí desde bien temprano. Señora, cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señora? No se sabe nada, aquí no nos dan razón de ninguna especie, nos dicen nada, solamente vemos salir los heridos y salir, salir. Esta madrugada nomás sacaron los que estaban medio puñalados, ahora ya están saliendo los graves. Ah, pero nadie dice, son fulanos de tal, se llaman así, nada, no nos dicen nada. Desde el sábado, dile, desde el sábado, cuéntenos. Ellos desde el sábado sabían que eso se iba a prender ya porque ya se estaban planeando ellos su vaina, su revuelta allá. Entonces ellos no han hecho nada, ni el director, ya es para que hubiese metido allá a los de Labrín allá para que ellos hubiesen hecho ese año. Especialmente hay que decir que el fin de semana televidentes se presentaron algunos enfrentamientos entre personal, entre internos de dos pabellones. Y ya es lo que dicen, y es lo que dicen, y es lo que dicen los mismos familiares. Señora, cuéntenos. Bueno, todos los pabellones, eso es una trifulca que se... no como dijeron en Telecaribe, esto está aquí desde el domingo. En Telecaribe dijeron que se probó una trifulca y que se habían volado por una fuga. Esa es mucha mentira, ellos se están matando allá adentro. Y el director no ha hecho nada, ¿por qué él no evitó esto? Desde el domingo él tenía que evitar esto, ah, coladrín. Ah, esto no es seguridad de ellos, ahí es para que le hubieran puesto otra seguridad. Así es, así es, lo que observamos son las ambulancias salir. Uno de los internos heridos va saliendo en esa ambulancia que observamos mientras comienzan a llegar los familiares aquí a esta reja en la cárcel del Bosque. Esto es en el suroccidente de la capital del departamento de Atlántico. El reporte televidente es preliminar, es que son cinco internos heridos. Ahí van a sacar, ahí nos van a sacar a otro de las personas que se encuentran lesionadas. Ustedes entenderán, televidente, es el momento. Lo que observa el señor con el bastón de mando largo, como si tuviera una vara, es personal del INPEC, especial en el tipo de revueltas que se presentan dentro de este centro asistencial. Tratan de acomodar las ambulancias para poder sacar a los heridos de este sitio. Estaremos muy atentos a toda la información que se origina desde este punto del sur occidente de la capital del departamento de Atlántico. Bernardo Salabria, Noticias RCN, desde la cárcel del Bosque, en directo aquí en Barranquilla. Bernardo, gracias. Atentos entonces a la devolución de esta situación. Esta hora en Barranquilla, repetimos, motín en la cárcel del Bosque. En la ciudad, por el momento, reportan cinco heridos.